No hay solución No hay solución, será mejor ir juntando mis cosas Lo que te di lo dejo ahí con todas las derrotas Ya me cansé y no quieres ver que aún lo de nosotros todavía puede ser No insistiré, así está bien, sé que por mí no queda Perdóname si no logré romper esa barrera Que puso un día tu corazón después que las peleas Terminaron con aquel grande amor Ya sabes que te quiero y te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego, pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca aún no te quiero Vete ya, para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy Ya sabes que te quiero Y te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego, pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca aún no te quiero Vete ya, para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy Y aunque no hay nada más Lo que me ha vuelto mi tormento Lo que me ha vuelto mi tormento Lo que me ha vuelto mi tormento Gracias por ver el video